Ahí me sabí en el sitio de amor, sitio de amor lugar en que he vivido de lejos, tú ignorada, amada que he callado, mirada que no he visto, mentira que me dije y no he creído. En esta hora en que los dos sin ambos, a llanto y odio y muerte nos quisimos, estoy, no sé si estoy, si yo estuviera queriéndote llorando, perdido. Esta es la última vez que yo te quiero, en serio te lo digo, cosas que no conozco, que no he aprendido, contigo ahora aquí las he aprendido. En ti creció mi corazón, en ti mi angustia se hizo, amada lugar en que descanso, silencio en que me aflija. Cuando miro tus ojos pienso en un hijo, hay horas, horas en que estás tan ausente que todo te lo digo, tu corazón a flor de piel, tus manos, tu sonrisa perdida alrededor de un grito, y ese tu corazón de nuevo tan pobre, tan sencillo, y ese tu andar buscándome por dentro de donde yo no he ido. Por eso que tú haces y no haces, a veces es como para estarse peleando contigo. Niña de los espantos, mi corazón caído, ya ves, amada niña, qué cosas digo. Cite de amor Sitio de amor Lugar en que he vivido, de lejos tuve, ignorada, amada que he callado, mirada que no he visto, mentira que me dije, y no he creído. En esta hora en que los dos sin ambos, a llanto y odio y muerte nos quisimos, estoy, no sé si estoy, si yo estuviera queriéndote, llorándote, perdido. Esta es la última vez que yo te quiero, en serio te lo digo, Cosas que no conozco, que no he aprendido contigo ahora aquí, las he aprendido. En ti creció mi corazón y en ti mi angustia se hizo, amada lugar en que descanso, silencio en que me aflija. Cuando miro tus ojos pienso en un hijo, Hay horas, horas, horas en que estás tan ausente que todo te lo diga. Tu corazón a flor de piel, tus manos, tu sonrisa perdida alrededor de un grito, Es de tu corazón de nuevo tan pobre, tan sencillo, Y ese tu andar buscándome por donde yo no he ido. Todo eso que tú haces y no haces a veces es como para estarse peleando contigo, Niña de los espantos, mi corazón caído, Ya ves, amada niña, Qué cosas digo. No, 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 no. Pero no, 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 no. Gracias.